Así es, gracias, Pati. Iniciamos la información desde la sede de gobierno y es momento de irnos con nuestra unidad móvil hasta el centro paseño Noemí Magne, porque amanecimos con bloqueos en la sede de gobierno. Noemí, ¿qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana? Así es, Marcela. Acá en la sede de gobierno nuevamente amanece bloqueada el centro paseño. Es por eso que acá los comunarios de las áreas rurales de Cochabamba han asistido hasta acá, hasta el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para exigir una reunión con el ministro. Esto porque ellos están sufriendo lo que son los avasallamientos de sus tierras, están sufriendo también por parte de los loteadores que están invadiendo sus tierras. Se puede observar que la gente ya ha pasado la noche acá exigiendo una reunión con el ministro. También están con las camas, con los aguayos, están niños durmiendo incluso porque no tienen otro remedio más para venir por los temas que están sufriendo allá en sus comunidades. Están haciendo fogatas para calentarse porque acá las temperaturas están bastante bajas, están durmiendo acá. Se puede observar, Marcela, debajo de estos cartones y debajo de estas camas están los niños durmiendo para no pasar frío. Están acompañando a sus papás y todo para exigir una reunión con el ministro porque están sufriendo también lo que son víctimas de los avasalladores y de los loteadores. Y les están quitando sus tierras. Es de esa manera que están exigiendo una pronta solución a estos problemas, Marcela. Así es, Noemí. Entonces, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Bloqueos en la avenida Camacho. Tome sus precauciones para todas las personas que ya se van a ir dirigiendo a los diferentes puntos de la ciudad. Esperemos que esta situación pueda moverse en el marco del diálogo. Gracias, Noemí. Continuaremos más adelante contigo. Noemí.